Y finalmente, después de la muerte de Luis, me pareció que era un momento para... que había llegado el momento para que el libro estuviera de nuevo disponible. Hablé con la familia, por supuesto, porque el libro es en coautoría con él. O sea, para que el libro salga teníamos que estar de acuerdo las dos partes. Hablé con la familia de Luis, nos pusimos todos de acuerdo. Ellos colaboraron, colaboraron incluso con material de archivo, con fotos, con documentos gráficos. Y tratamos de darle forma al libro como tendría que haber sido en su primera edición, que por cuestiones incluso tecnológicas no pudimos. Es decir, que las fotos estuvieran en color, en buena calidad.